O 8 inyecciones en la boca y al comercio me dedico. Fantastic Show presenta la hermosa hermana mayor de Ángel Aguilar que impone moda. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Pese a que Nelly's Aguilar no se dedica a la música como sus hermanos menores, Ángela y Leonardo, la joven de 24 años ha logrado destacar a través de redes sociales, esto gracias a su impactante belleza y a su desarrollo en el sentido de la moda, cualidades que derrocha en cada publicación que hace. Prueba de ello es una de sus últimas fotografías que compartiría en la red social de la camarín, en la cual hay que destacar, luciría su espectacular figura con un coquete top, con el que marcó la tendencia para los últimos días del verano, siendo otra vez de igual manera en la red. No obstante, en la sección de historias, donde la hija de Pepe Aguilar, la mayor por cierto, estuvo compartiendo diferentes videos de su estancia en California, Estados Unidos, donde el pasado fin de semana, su padre y hermanos ofrecerían distintas presentaciones del famoso jaripeos en fronteras. Y debido al caluroso clima de dicha zona, la hermana de Ángela aprovechó para lucir su espectacular figura, con un increíble outfit deportivo. Para aquella ocasión, Annelies dejó ver que utilizó un par de leggings grises, sumamente entallados que resaltarían sobre todo su silueta. No obstante, el elemento principal de este conjunto sería realmente el coqueto top, el cual se destacaba por su color azul, que tiene el estampado de la chachemira, o pasley, y por si faltaba algo, la joven utilizaría un par de gafas de sol, que le darían el toque extra a su estilo. Si bien Annelies comparte las mencionadas fotos a través de stories de Instagram, las imágenes no tardarían mucho en llegar a páginas administradas por fanáticos de la dinastía Aguilar, donde sus seguidores, tanto de Annelies, como de Ángela y la demás familia, comenzarían a llenarla de halagos por su extraordinaria belleza. Pese a que Annelies es muy activa a través de redes sociales, curiosamente nunca comparte, o más bien habla acerca de su vida privada y personal. Por ello, muchos no saben a qué se dedica la hija mayor de Pepe, pero ante esta pregunta sí hay una respuesta. De acuerdo con las propias palabras de su hermana menor, Ángela, su hermana estudió la carrera de gestión de empresas de entretenimiento en Estados Unidos, y se sabe que una vez que se graduó, lo cual ocurrió hace poco más de un año, comenzó a trabajar en la empresa familiar, y aunque se desconoce con exactitud cuál es su rol, se sabe que se ha convertido en una pieza fundamental, para el buen funcionamiento de Harry Pius en Fronteras, espectáculo encabezado por el patriarca Pepe Aguilar, y sus retoños, Leonardo y Ángel Aguilar respectivamente. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y actives la campanita de notificaciones, para no perderte nada de nada. Mi nombre es Cart, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.